¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó Batuta? ¿Cómo andas? Saludos Moni y saludos por supuesto a nuestros invitados de lujo del día de hoy, los hermanos Mate, los hermanos Sosa, ¿cómo andan? ¡Hola vos! Bueno Roberto, ¿cómo te va? Un saludo para Batuta, para Moni, bueno con Seba hemos hablado todo el día, así que bueno, contento de estar acá en el programa con todos ustedes, disfrutando el momento acá que vamos a disfrutar. ¿Cómo andas Seba? ¿Cómo andas Batuta? ¿Todo bien? Saludos para Roberto, para Moni también, agradecido por la oportunidad de estar en el programa con ustedes. Bueno muchachos, hoy no solamente tenemos invitados que son de gala, sino que además son hermanos, ya lo dijo Roberto, los hermanos Mate, los hermanos Sosa de Uruguay, nada más ni nada menos. Así que muchachos, platicar mucho con ustedes, hay un montón de temas para charlar y nos da mucho gusto. Tenemos primero que nada muchachos, a un gran campeón de la I-Liga MX. Aplauso por favor, los que estamos ahí. También Sebastián, aplauso para el Nick Hiller, que lo logró, claro que sí papá. Nico, vos sos el campeón viejo, campeón vigente, único campeón de la I-Liga MX. ¿Cómo anda el ánimo? ¿Qué pasa Batuta? La verdad que somos los únicos campeones por ahora, no se sabe si se va a hacer otra competición de esas, así que orgulloso de ser los primeros, por ahora los únicos. Y bueno, estuviste ahí también durante todo el torneo acompañándome, sabés lo que pasamos, así que estamos felices. Mónica, Roberto. Nico, y aunque, sí, dime Batuta. Y bueno, a Seba también estuvo, no sé si lo vieron, pero Seba en algún momento también apareció ahí, transformándose. Sebastián, ¿qué look te gusta más? ¿El tuyo o el de tu hermano? No, bueno, a mí me gusta mi look, porque por eso lo llevo siempre, ¿no? Creo que el look del pelado ahí es un poco diferente y es también lo que lo identifica él. Entonces, también es un buen look. Obviamente, yo estoy seguro de que en un futuro, cuando sea más viejo, voy a terminar así. Pues ya veremos cómo termina, Sebas. Oye, Nico, y decías que no sabes si seas o no el único campeón en este torneo virtual, pero lo que sí es que ya quedó en la historia, porque eres el primero. Así que, felicitarte por ese gran triunfo. Y que también nos digas cómo fue el apoyo de Sebas, que bien lo decía Batuta y lo veíamos en las transmisiones y demás. ¿Cómo fue ese apoyo entre hermanos? Bueno, muchas gracias, Moni, por las felicitaciones. La verdad que fue algo muy lindo todo el torneo. Como te digo, no se sabe si se va a hacer de nuevo. Tuve la oportunidad, bueno, en principio se bastaba en Cancún y me apoyaba desde ahí. Me pasó los videos gritando los goles que se habían mal con mi otro amigo. Y bueno, después justo lo tuve acá en casa también, que me vino a visitar. Estuvimos acá, justo ganamos varios partidos, pero también estuvo presente en la racha negativa y ahí fue que hicimos un clic. Me aconsejó, me dijo aprovechá y pedí hablar con Zabalai, que me había recomendado un pro player. Así que, bueno, en ese momento Sebas me aconsejó que me pusieran en contacto para poder tener unos tips buenos. Y bueno, obviamente el apoyo que tuve siempre de él acá en casa. Nico, preguntarte rápidamente. De lo más complicado, estamos en confianza, ¿eh? De lo más complicado de todo el torneo fue aguantar a Batuta? ¡Pará! No, 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 no. La verdad que Batuta es un fenómeno. Cada vez que venía a casa a visitar para tomar unos mates, la pasábamos buenas. La verdad es un tipo muy gracioso que está constantemente ahí apoyando y lo disfrutamos, lo disfrutamos durante todo el torneo. ¿No te faltó nada en tu casa cuando se iba ni nada? Vos sabés que en un momento dudé, dudé, pero bueno, confié en Batuta, al final yo había perdido, lo encontré a lo que había desconfiado. Pero bien, bien. Le robé el cepillo de peinar, le robé. Me robó el peine, increíble. Lo buscaba por todos lados, digo, ¿dónde está? Y claro, lo había perdido en realidad. Seba, no es fácil tener esta cabellera, ¿eh? Mirá, yo la tengo también, así que no es fácil. Seba, yo quiero preguntarte una cosa. Vos, con tu hermano, jugabas mucho a la PlayStation de chiquitos, ¿no? Antes de que el fútbol apareciera ya como tal en la cancha para ustedes. Lo hacían como cualquier adolescente. ¿Te imaginaste vos ver a tu hermano campeón de un torneo oficial y sufriéndolo como se sufrió todo ese tiempo? No, la verdad que cuando arrancó yo le deposité una confianza terrible porque sabía la calidad que tenía para jugar. Obviamente con el pasar del campeonato, fecha tras fecha, que él iba ganando confianza, iba ganando, cada vez tenía más confianza en él. Sabía que la liguilla también iba a ser complicada porque la liguilla, todos saben, podés terminar primero, ganar todo y después tenés una mala tarde o un mal día. Y como pasa en el fútbol real, puede pasar en la Play también. Entonces, sí sabía que era un favorito, pero bueno, antes de que arrancara nunca me imaginé que iba a llegar a tener esa fama de gamer. Tremenda fama. Pues sí, vaya que se ha hecho famoso y con ese apodo de Nikiler más. Oye, Sebas, y también sabemos que tú ya tienes más tiempo en México desde el 2019. ¿Cómo toman ahora, bueno, los dos, el fútbol, los une como familia aquí en México? No, la verdad que siempre lo hablamos, ¿no? Creo que se ha dado una coincidencia muy grande tener los dos la posibilidad. Primero que nada, como hermanos, tener la posibilidad de jugar fútbol. De tener la posibilidad de llegar a primera división que cualquier niño sueña. Y hoy en día es muy difícil. Y bueno, que los dos coincidamos en el mismo país, en México. La verdad que a nosotros nos pone contentos porque, quieras o no, es como una forma de estar unido, ¿no? Es una forma de estar cerca. Más allá de que en estos seis meses la única forma de poder verlo fue a través de toda esta pandemia que está pasando. La cuarentena que por ahí nos liberaron un poco, obviamente, para estar dentro del país. Y yo tuve la posibilidad de ir a verlo. Pero, obviamente, el estar en el mismo país como que te da esa sensación de estar más unido. Y bueno, que si pasa algo, sabemos que estamos más cerca que Uruguay. Una pregunta para los dos, empezando por Seba. Bueno, sabemos que vas a continuar tu carrera en México, ¿no? Esa es la primera parte. ¿Cómo sería, si se llega a dar, enfrentar en la cancha ya a tu hermano? Y para Nico, la misma pregunta, ¿no? Se han enfrentado en un torneo oficial, me imagino. Pero, ¿cómo sería aquí en la primera división en México, si es que se llega a dar? Sí, la verdad que sería algo lindo. Más que nada para la familia que lo vive desde otro país, lo ve desde lejos. Es una sensación, yo ya lo he dicho, obviamente aquí no. Pero en otras entrevistas que jugar contra él es un partido especial. Porque, como lo decía antes, somos muy unidos. En Uruguay tuvimos la posibilidad de jugar en contra. Jugamos dos partidos. Y hay que destacarlo. Nico, mira, se ríe. Me ganó los dos partidos. Justo se dio el resultado a favor de él. Pero bueno, cada vez que juega en una cancha y yo tengo la posibilidad de ir a verlo, siempre voy a apoyarlo. Y las ganas de que él siempre gane están. Entonces, cuando jugamos en contra, creo que se mezcla esa sensación. Obviamente quiero que a él le vaya bien, pero más quiero que mi equipo gane. Entonces, se hace difícil. Pero bueno, cuando se entra a la cancha se convierte todo en una sensación de amistad, odio. Creo que tener la posibilidad también de jugar acá en México en contra sería muy lindo. Y creo que sería también algo especial que quedará en el recuerdo. Para vos, Nico, ¿cómo es la sensación de enfrentar a tu hermano en una cancha? Y más o menos, lo dijo todo Seba, ¿no? Nos enfrentamos dos veces. Nos tocó la posibilidad de jugar en contra. Me tocó también la posibilidad de jugar. Y en el otro equipo que estaba Seba, que era Cerro Largo, de mi pueblo, también estaba mi padre en el cuerpo técnico. Entonces, como dice Seba, se mezcla unas sensaciones de sentimientos encontrados. Pero bueno, como dijo, yo quiero que le vaya bien también cuando jugamos en contra. Pero más quiero que gane en mi equipo. Y si Seba hace un gol, yo quiero hacer dos. Y los dos tenemos esa gana de competir, de ser el mejor en todo. Así que bueno, está bueno. Y bueno, enfrentarlo acá en México, si se da la posibilidad, sería algo hermoso. Porque nos enfrentamos solamente en Uruguay. Que bueno, aquí en México, en una liga tan buena como es la de México, sería especial para que queden al recuerdo y para que nuestros padres lo sufran desde lejos. Oye, ¿y en casa cómo se dividiría el apoyo? ¿Hay algún favorito ahí de mamá? ¿O apoyarían al empate, un 2-2 ahí con un par de dobletes o cómo? No, no, ¿sabés qué? Bueno, la vez que nos tocó enfrentar que Seba estaba en Cerro Largo en el equipo de nuestro pueblo, como mi padre estaba del lado de Cerro Largo, mi madre fue a la tribuna de Racing para apoyarme. Pero no hay favorito, obviamente, que quiere que empatemos los dos, seguramente, y que los dos hagamos los goles del partido y que quede en eso. Pero bueno, obviamente con Seba vamos a querer ganar los dos. Nico. No, Mónica, por favor. Perdóname, Mónica. Adelante. Gracias, Batuta. Vemos, obviamente, se nota que llevan una gran relación, pero siempre puede llegar a haber algunos pleitos, sobre todo de pequeños o algo así, alguna anécdota que tengan o algo que los haga enojar el uno con el otro. Bueno, una que me acuerdo y se da todo relacionado al tema del play, cuando yo estaba en Uruguay, que pasaba jugando el play y Seba estaba en Europa y él me había dejado el play acá, en nuestra casa allá en Uruguay, cuando venía Seba, yo estaba aburrido y le decía a Seba, vamos a tomar un energizante y vamos a comprar unas papitas y vamos a jugar unos play. Y nos poníamos a jugar y, claro, estaban nuestros amigos y yo agarraba y como le iba ganando, me empezaba a sobrar y le decía, pa, yo sé el que mejor juego, pa, eso es un desastre. Me tiraba comentarios y todavía mis amigos por atrás decían, pa, vos sos el mejor en esto, todo. Entonces Seba en una se levanta, cuando termina el partido me mira y yo le seguía diciendo, vos, no tenés chance conmigo, soy el mejor. Y Seba agarra y cuando vas así como para pegarme, le pega al sofá al lado mío y se fue re caliente, tiró el control y, bueno, esas cosas siempre por competir. Pero, como decís, siempre tuvimos play y todo, también cuando éramos chicos los dos de la. No estamos en Una Falta y le decía. Aplicaba, se va. Muy mal. Seba, para vos. Esa pregunta, Mónica, la sentí con dedicatoria ¿Qué pasa? ¿Se quedan congelados, muchachos? Con dedicatoria A tu familia A tu hermana Oye, los problemas Ya tranquila, Mónica, por favor Yo veo bien a Roberto A Nico y a Me aguantan un segundo Que voy a prender una luz Nico, yo te quiero preguntar algo Mientras Seba va a prender la luz Ya estoy ¿Quién es más matero de los dos? Seba o Nico o es a la par Yo lo sé, muchachos, que esto ya No se puede, va uno con el mate a todos lados ¿Quién es más matero? ¿Quién le mete más al mate? Seba o Nico Lo único que sea es muy matero también Pero yo soy apasionado por los mates Por comprar mate Por curarlo Por comprar termo Me encanta todo eso Pero bueno Obviamente Los dos somos materos Los dos preparamos mate a la mañana Un mate a la tarde Hay veces que capaz que yo me pase Y me preparo con la noche Pero bueno Eso queda Yo creo que El claro ejemplo que Da que Nico es más matero Cuando Nos juntamos tipo 10 de la noche A comer en casa Y Y por ahí Llegan mis amigos Y con algún trago Y otros re-tomando una bebida Este X Y Y él se prepara un mate a las 10 de la noche Entonces ahí da el claro ejemplo De que Nico es más matero Muy bien, Nicolás Estoy con vos, Nicolás ¿Eh? En batuta, bien Oye, Nico Sí, siempre te Sí, Roberto Perdón, Moni Nico, preguntarte Qué extraña situación Digo, ya de por sí fue Un caso que no habíamos vivido nunca Ninguno de nosotros Este tema De la pandemia Pero De repente te conviertes En un ídolo Del Club León Cuando En realidad En la cancha Has estado pocos minutos Ya eres conocido Por todos los aficionados Es una situación Bien Bien extraña Para ti Me imagino que ahora Con todas las ganas De demostrarlo En el terreno de juego Que es lo que más te gusta Sí, 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 Roberto La verdad que Que bueno Es muy extraña Pero Gracias a Dios Con todo esto De De la E-Liga Le pude sacar provecho A A la pandemia ¿No? Porque obviamente Uno queda muy aislado Quizás si Si no pasaba todo esto De la E-Liga De la pandemia Tendría que seguir Tendría Quién sabe que hubiese pasado En la cancha Si hubiese jugado Me hubiese ido bien Pero hoy en día Creo que Bueno Los aficionados del club Gente fuera de León También Apoyan al personaje Que digo No ni killer Y eso es muy importante A mí me generó Una confianza Para volver Al campeonato De volver De la mejor forma Y bueno Yo con suerte Le sacé provecho A todo esto Y me fue bien Y bueno Soy un agradecido De todo esto Que se está viviendo A ver Que vaya Excelente Ya que mencionas A los aficionados Roberto Ibas a No No Ya que mencionabas A los aficionados Vimos la historia De Iker ¿Qué genera en ti? Porque por ejemplo Yo lo vi En las redes sociales Que primero te apoyó Incluso hasta Apostar la cabellera Después le contestas Con un video Y a mí me dio Mucha emoción Ternura No sé Ver cómo Lloró con ese video Que tú le mandaste Y todavía le llevas Después Tu playera ¿Qué sensación Te causa a ti? Porque imagino Que si los demás Nos emocionamos No quiero ni Pensar también Lo que tú sientes Sí, sí Moni La verdad que Bueno Para mí es algo Un orgullo Que uno siente Me acuerdo Ese día Que estaba llegando A casa Después de entrenar Justo estaciono En el auto Y me empieza Normalmente Espero que termine La canción Que estoy escuchando Y en eso Entré a Instagram Y me mandaron el video Y cuando Entro a Whatsapp Ahí Pollo Me manda un audio Comentándome la historia Y yo No estaba enterado Y cuando vi el video La verdad Me sentí Me dio mucha verdura Ver a un Un chico Como es Iker Y que cumpla Con la palabra De bueno Vivo esto Y lo cumplió Para mí es algo hermoso Y bueno Se dio la posibilidad De darnos una camiseta Elegimos darle La camiseta Que yo utilicé Durante todo el torneo La que salí Campeón En la Liga Y bueno Hoy Cuando le llevé La camiseta Justo sale Sale Iker Y yo estaba Con el tapabocas Y la madre Le dice ¿Quién es Iker? Y yo le hago El gesto El festejo Y él quedó Como impactado ¿No? Como que No, no puedo creer Y ahí bueno Estuvimos con él A mí Me enorgullece Me encanta Porque Como digo Los purices chicos Lo valoran mucho más Que una persona mayor Seguramente Para él Le va a quedar Un recuerdo Y bueno Para mí también Porque son momentos Son momentos únicos Que uno lo vive Y también El video llorando Ahí cuando se entera Que le iba a dar Te genera mucha ternura Te da Te emociona Y bueno Saco un poquito El apoyo Y lo que hizo Seba Yo te quiero preguntar Hablando de los purices La gente que no sepa Lo que son los purices Son los niños Así se dice en Uruguay A los más chiquitos Yo le pregunto a ustedes Seba Ustedes de De pibes Como decimos en Argentina Muchachos Tenían un referente Que era su padre Que su padre jugó al fútbol Fue seleccionado uruguayo ¿Qué representa para ustedes Seba En su vida Tener a ese ejemplo Hoy son futbolistas profesionales Seguramente De chicos Lo tenían ya en la sangre Pero ¿Qué fue para ustedes Saber que su padre También logró cosas Y fue un jugador Profesional Que además Defendió la camiseta Del país De donde son ustedes Para mí Y creo que para Nico También Creo que Que ha sido Una gran parte De lo que nosotros Hemos logrado La verdad que Desde chicos Sí que teníamos Esas ganas de jugar Y todo Pero Como bien decís Mi papá jugaba Por ahí No teníamos que estar Trasladando Cada seis meses Un año A veces estábamos dos En algún lugar Pero Pero como que no teníamos Un lugar fijo Entonces era muy difícil Para nosotros Mantener un equipo Prácticamente de niños Nunca jugamos En fuerzas básicas Ni nada Yo arranqué a jugar Creo que a los 14 años Finito también Como en los 15 o 16 Entonces Mi papá Nos enseñaba mucho Desde el punto Teórico De cómo meter el cuerpo Cómo movernos Y todas esas cosas Y obviamente Después que uno llega Primera Que la verdad En Uruguay Se hablaba mucho También cuando yo debuté De que Era porque mi papá Era de Verley Sosa Y que había Hecho una gran carrera Entonces Como que me habían metido ahí Y bueno La realidad es que El primer año Tuve la oportunidad De estar entre los goleadores Del torneo uruguayo Con 17 años Entonces Como que fui demostrando Pero obviamente Lo que te decía antes Es gran parte De toda la carrera Porque Nos ha ayudado mucho El nombre de él Siempre que A donde vamos La verdad Que se lo recuerda bien Entonces Eso también Enorgullece Y bueno Nico también Después empezó a jugar Fútbol Él también lo ayudó mucho Porque Nico Como bien saben Jugaba Jugaba Básquetbol Y como que se inclinaba Más para ese lado Entonces Tener a un papá Jugando fútbol Y después La posibilidad De que Hubiera yo Como que Que fuera ganando Esas ganas Y mi papá Obviamente Ya trae el fútbol En la sangre Entonces Nos motivaba mucho Desde el lado Que le tocaba Obviamente No se exigía Sí Porque Siempre fue Un padre De exigirnos Pero Obviamente Siempre con Las precauciones Que un padre Tiene que tener Para Tampoco estar Obligando Un hijo De lo que te salvaste Michael Jordan Pude tener El número 2 Nico ¿Tu viejo Qué onda? ¿Qué representa Para vos El mosquito? Bueno Lo mismo Que dijo Seba Yo creo Que gran parte Y puedo decir Que el 90% De que hoy Yo me encuentre Jugando al fútbol Acá en México Es por parte De él Porque Como dice Seba Nunca nos obligó A mí nunca me obligó A jugar Pero siempre me decía Juega al fútbol Tenés que jugar al fútbol Pero no me decía No, no Si no jugás al fútbol Me acuerdo que se da la posibilidad Que dije No quiero jugar más al básquetbol Voy a jugar al fútbol Y ahí me dio muchos consejos Como dice Seba Es un tipo Que aparte Que sabe de fútbol Entonces Al sabor del fútbol Te da consejos Que realmente Nos potenciaba a nosotros Y bueno Gracias a él Creo que Con las exigencias también Que en el momento Que me metí en el fútbol Que quizás A los 15 años Se daban mucho Los cumpleaños De 15 en Uruguay Y me tocaba Me tocaba Jugar un domingo Y tener un cumpleaños El sábado Y me decía Mirá Si vos vas al cumpleaños Seguramente no vas a andar bien Entonces me enseñó A tener esa disciplina Que se necesita Dentro del fútbol Para hoy Poder estar acá Y bueno Creo que con Seba Estamos de acuerdo Que gracias a él Gran parte de nuestra carrera Es por él Seba ¿Qué tiene El futbolista uruguayo Que lo hace Tan competitivo Tan especial Porque En un país Donde hay Tampoco Comparado con México Por lo menos Tan poca cantidad De habitantes Que de repente Vemos uruguayos En todos los futboles Del mundo Es increíble Y teniendo Buenas actuaciones En los mundiales Digo Hace ya muchos años Siendo incluso Campeones del mundo ¿Qué tiene El futbolista uruguayo? Mirá Roberto El otro día Justo Estaba hablando Con un compañero De Atlante Javier Ibarra Que es un chico De Monterrey Y me preguntaba Justamente eso ¿No? Qué increíble Como un país Tan chico Saca tantos jugadores Y me preguntaba Cuál era el secreto Entre comillas Y yo le decía Que bueno Obviamente Yo estoy de acuerdo Y convencido De que El jugador uruguayo Llega a lograr Las cosas Por el hambre Que se tiene ¿No? Por las ganas De superarse Por Constantemente Ya venir Desde un país Que tiene En la genética Obviamente El fútbol Pero Las ganas De sacar A la familia Adelante Porque en Uruguay Si te pones a pensar Yo se lo decía Y vos para Poder darle Una buena vida A tu familia O Después de retirarte Tener una buena vida Tenés que jugar En los equipos más grandes Que son Peñarol y Nacional Y así mismo Por ejemplo En mi caso Como delantero Ser el goleador Porque si sos un jugador X Tampoco te vas a dar Una buena vida Entonces Las ganas De sobresalir El entrenar En canchas Que la verdad No están en muy buen estado Aunque hoy en día Se ha mejorado mucho Por ahí Las carencias Que tiene el fútbol uruguayo Entonces Se acostumbra a eso Obviamente al correr Desde un principio Ya desde chico Bueno Todo el mundo lo sabe Que en Uruguay Es garra Es corazón Obviamente que Con el pasar del tiempo Ha mejorado mucho Porque se ha trabajado Mucho más en lo técnico Pero El hambre ese De querer salir adelante Es lo que lleva Al jugador uruguayo A sobresalir Y obviamente Después se encuentra Por ejemplo En fútbol Como el mexicano Que tiene todo Y que pagan muy bien Y tienen las mejores instalaciones Entonces Cuando llega acá Valora Valora un montón Las cosas que tiene Entonces Todavía tiene mucho más ganas De querer mejorar Por ejemplo Yo llegué a Atlante Y la verdad En Cerro Largo Había veces que no teníamos Donde entrenar Me acuerdo que fuimos a jugar Contra Peñarol El último partido Del campeonato Que no estábamos jugando Ahí unas posiciones Para quedar segundo O algo de eso Que terminar bien El campeonato Y llovía Y no teníamos Donde entrenar Y entrenamos Cuatro días En una cancha de fútbol Cinco Que para el jugador De fútbol No es habitual Y después que llegó a Atlante Obviamente Tener la posibilidad De todos los días De encontrar un campo de juego Obviamente El tema De los pagos Que se hacían En fecha En Uruguay Y hay equipos Que no lo hacen Entonces Creo que como te dije Esa hambre De querer llegar Y querer Por la familia Más que nada Porque creo que Nico también Yo siempre dije Que a mí El dinero No me va a cambiar Pero obviamente Lo quiero hacer todo Para que mi familia Esté tranquila Entonces creo que Más que nada Por ese lado Y la pasas mal En Cancún ¿No? Y la verdad que Muchos piensan Que obviamente Yo no paso mal Porque si pasas mal En Cancún Es como decir No seas malo Que dejas para esto Pero Pero bueno También tenía Esas cosas De que Tenías que concentrarte Mucho Porque es una ciudad Donde de lunes a lunes Tenés fiesta Y para el jugador Se complica Pero obviamente Cuando uno tiene La posibilidad De salir Y nunca lo voy a negar Yo si tengo La posibilidad De salir Y al otro día Tengo libre Y soy consciente De que si salgo No va a pasar nada Yo salgo a divertirme También Pero sí Cancún tenía eso De que por ejemplo Nosotros entrenábamos A las 7 de la mañana Y bueno Era imposible De querer salir Pero Y mismo el tema De ir a la playa Y esas cosas Había veces Que llegaban muy cansados El entrenamiento Por el clima La humedad Entonces Como que Yo prefería descansar Pero se vive bien La verdad Y ahora que Ya los dos Están en México ¿Qué es lo que más Les gusta del país En general? Más allá de lo deportivo Que tú ya nos explicabas Seba ¿Qué es lo que más Les gusta de estar aquí? Yo La verdad que No he conocido Prácticamente nada Aquí en León Por el hecho De que Justo cuando me vine Estaba muy solo No salía a ningún lado Después se da toda La pandemia Y hay que quedarse En casa Entonces La verdad Yo cumplí con la cuarentena Como realmente Tiene que ser Y no conocí Prácticamente nada Pero Sé que hay lugares Con mucha cultura Aquí en México Para conocer Es algo que Bueno Me tengo en el debe De cuando Se termine esto De la pandemia A salir a conocer Esos lugares Las pirámides Es una cosa que a mí Me encanta Entonces Creo que tiene una cultura Muy linda Y bueno Es algo que me gustaría Conocer para De acá de México Ya te llevo Nico Quedate tranquilo Le pido la llave A Seba de Cancún Y vamos Ah Gracias Batuta Fue el uno Seba ¿A vos ¿Qué es lo que más Te gusta de México? Que ya hace un tiempito más Ya estuviste en un montón De lados Eslovenia Estuviste en Lovaquia ¿Dónde estaba? Italia Un montón de lugares Fuiste Albania ¿Dónde estaba? Seba Sí La verdad que Bueno Desde chico Desde los 18 Tuve la posibilidad De emigrar del país Y me tocó irme a Italia Y estuve en Palermo En Sicilia Que quieras o no Es un lugar Que tiene mucha historia También Se lo conoce mucho Por la mafia siciliana Pero Más allá de todo eso Los paisajes Bueno El mar Son lugares Que Uno disfruta Después tuve la posibilidad De estar en Eslovaquia Estuve en Suiza En Albania Que quieras o no Hacia 15 años Había estado en guerra Entonces Era como que Llegar a un país Que se estaba acomodando Y las culturas Y las culturas También Entonces Son lugares Que uno Bueno Yo hoy en día Digo Capaz que podía haber Aprovechado mucho más Por el hecho Solo de quedarme Descansando en casa No lo disfrutaba Pero Hoy en día Que me encuentro en México La verdad que Lo que me gusta mucho Es la cultura Me gustan mucho Los paisajes Que tiene Creo que Acá A la ciudad que vas Encontrás algo diferente Tuve la posibilidad De estar en León Visitando a Nico Y la verdad que Que fue Algo muy lindo Porque es Totalmente diferente A Cancún Y bueno Tuve la posibilidad De vivir en Cancún También Y de conocer A las mujeres Bueno Pulum Calla del Carmen Todos los lugares Que la verdad Siempre lo digo Tengo la posibilidad De vivir acá Y en Uruguay Hay familias Que están un año Un año y medio Para juntar Para venirse una semana Y uno tiene la posibilidad De estar acá Entonces Traté de aprovecharlo Y la verdad Como te digo La cultura más que nada Me gusta mucho Muy bien Muchachos Muy bien Muchachos Nos tenemos que estar Prácticamente despediendo Ya quedan unos minutitos Mónica, Roberto No sé si tengan una última Para los hermanos Sosa Lo dueño del mate Yo sí Una para Nico Me toca la suerte De ser la voz Del estadio Leónico ¿Está bien presentarte Como un Nick Killer? ¿O cómo quieres Que te presentemos ahora Que regresemos al torneo? No, la verdad Roberto Que bueno Si me toca la posibilidad De estar en Los titulares O en la banca Y tener que presentarme Nick Killer estaría muy bueno Quiero que voy a hablar Para ver si se puede Llegar el nombre En la camiseta De Nick Killer Porque bueno Gracias a todos Los del club Que trabajaron en eso Que generaron ese personaje Que la verdad Me gustó Me simpatiza mucho Y bueno De mucha gente También le da El cariño Así que estaría bueno La presentación Con Nick Killer Venga Bueno Moni La última No pues nada más Agradecerles Por estar Con nosotros Creo que son Los primeros invitados Dobles Que tenemos Y desearles Mucho éxito Ahora Regresan a la cancha Bueno Muchas gracias Moni La verdad Un placer Estar con usted acá Disfrutar Este momento Y bueno Esperemos que todo Salga bien para los dos Para todos Y bueno Yo también Agradecer La verdad que Compartí un momento Muy lindo Siempre Es lindo Estar invitado En un programa Y estar hoy en día Con Nico La verdad que Pocas veces Hemos tenido la posibilidad De compartir Una entrevista Entonces Agradecerle A Roberto A Batuda Y a vos Moni Por el momento lindo Que pasamos Y obviamente Como siempre Estamos a las órdenes Seba Sos amigo Pero sos rival también Te queremos igual No pasa nada Ya en la cancha Hablaremos después Dale Batuda Siempre Como lo dije antes Fuera de la cancha Somos personas Normales Y la amistad queda ahí Y después que se entras a la cancha Vida o muerte Como se dice en Uruguay Muy bien Mi killer Gracias por todo Sos un genio Antes de que vayan Ojos y Batuta Los quiero llevar de fiesta O algo No Pará Pará Todavía no me ha invitado Batuta No muchachos En este momento Ven cuidado Yo en este momento No puedo Muchachos Hay mucho peluche En esta cara Todavía La cuarentena La cuarentena No Batuta es un fenómeno Es un fenómeno Me encantaría salir Con Batuta un día Bueno Un día Va a decir que se invita Un asado Pero al final Hará que ustedes Lo inviten a él Está pendiente Y pasa que El asado es uruguayo Obviamente Que lo tenemos que invitar Nosotros Me parece Pará Igual que el mate Lo argentino Gardel El mate El asado Gardel El mate El asado Argentino Ahí le erraste feo A ti Nos vamos despidiendo Muchachos Muchas gracias Esto es el club Nos estamos viendo pronto Gracias por estar con nosotros Hasta la próxima Chau chau Gracias Gracias ¡Gracias!